Hola, mi nombre es Aymar y yo soy biotecnóloga. Soy Alba y también soy biotecnóloga. I came here in December to do my master in plant breeding, genetics and genomics and I'm really enjoying here. Nada, pues estamos disfrutando de nuestro primer día de campo. El plan de estudio es de este y me llamó mucho más la atención porque lo vi como mucho más completo y tal y al ser en inglés pues también haces un montón en el oído, aprendes más inglés. I chose this master as the course was a new program more dedicated for genetics, genomics, analysis of data and the program looked very nice. Voy a trabajar tema de antioxidantes y hormonas en la adaptación al cambio climático en Prunus. Yo el segundo año también voy a trabajar con Prunus aquí pero caracterizando genes en nectarinas y melocotones. Y el segundo año también voy a trabajar con el tercer año. Y el segundo año también voy a trabajar con el tercer año. Y ya te voy a trabajar con el tercer año. Gracias.